La literatura no se concibe ni se expresa, ni aún menos puede interpretarse, al margen de la razón o logos, es decir, que puede y debe explicarse mediante conceptos. El fin de la teoría de la literatura es demostrar que la literatura es inteligible y, por lo tanto, racional, incluso cuando trata de reproducir situaciones, referentes o hechos irracionales desprovistos de toda lógica aparente. La literatura es racionalista incluso cuando simula no serlo, porque la idea más perfecta de irracionalismo, absurdo o sin razón, será siempre el resultado de un proceso racionalista que tipificará como no racional aquello a lo que se refiere o aquello que construye estéticamente como tal, desde una pintura surrealista hasta un poema creacionista. La idea misma de inconsciente, diseñada por Freud, es profunda y deliberadamente racionalista, tanto como lo es la idea de Dios en teología cristiana, aunque ni Dios ni el inconsciente existan físicamente en ninguna parte. Se trata de un racionalismo idealista, no materialista, pero es racionalismo, aunque su fundamento material sea igual a cero, porque ni Dios habita en los cielos ni en ninguna otra parte, ni el inconsciente es un órgano físico del cuerpo humano como lo es el hígado, los pulmones o los genitales, pese a la obsesionante filiación que Freud le impuso con estos últimos. Obsérvese cómo en sus más tempranas manifestaciones la literatura ya reinterpreta desde el racionalismo más crudo y audaz y no menos cínico cualquier planteamiento relativo a la superchería, la magia o la superstición. La siguiente fábula de Fedro habla por sí sola. Un dicho popular, escribe Fedro, afirma que el hombre experimentado es más sabio que el adivino, pero no se dice por qué. Esta fábula mía lo contará ahora por primera vez. A un hombre que tenía rebaños, las ovejas le parieron corderos con cabeza humana. Aterrado por el prodigio, corre preocupado a consultar a los adivinos. Uno le responde que aquello amenaza la vida del amo y que es necesario alejar el peligro sacrificando una víctima. Otro asegura que su mujer es adúltera y que el prodigio significa que sus hijos eran ilegítimos, aunque la cosa puede expiarse con una víctima más grande. ¿Qué más? Difieren entre sí con opiniones encontradas y agravan la preocupación del hombre con una preocupación más grande. Allí estaba Esopo, viejo de fino olfato, a quien la naturaleza nunca pudo engañar. Aldeano, dijo, si quieres evitar el prodigio, da mujeres a tus pastores. Concluye aquí la cita de la fábula de Fedro, Esopo y el aldeano. En consecuencia, la literatura se concibe a sí misma como una construcción humana que existe real, formal y materialmente y que puede y debe analizarse de forma crítica mediante criterios racionales, conceptos científicos e ideas filosóficas. Como construcción humana, la literatura se sitúa en el ámbito de la antropología. Como realidad material efectivamente existente, pertenece al dominio de la ontología. Como obra de arte, constituye una construcción en la que se objetivan valores estéticos que exigen enjuiciarla desde una estética o filosofía del arte en un espacio estético. Y como discurso lógico, en cuya materialidad se objetivan formalmente ideas y conceptos, es susceptible de una agnosiología, es decir, de una interpretación basada en el análisis crítico de las relaciones conjugadas que no dialécticas entre la materia y la forma que la constituyen como tal literatura. Gracias. Gracias. Gracias.